Atención, así viene el centro. Gran corte, justo a tiempo. Scholes. Ronaldo. Gran pasa a través de la defensa. Neymar. Traba, lucha y gana el balón. Fabián Ruiz. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Van Dijk comete una falta innecesaria. Nadie esperaba tanta precisión en el stand en el cofre. Pero qué cerca estuvo ese remate. Abre la defensa con un paso entre líneas. Neymar recibe con peligro. Ronaldo. Gol, 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 gol. 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 Del Paris Saint-Germain. Seguramente este muchacho debe ser el que más fuerte le pega a la pelota. La violencia de ese remate fue demasiado para el arquero. Por más reflejo que tuviera era muy difícil de atajar. Se pone de nuevo en juego el balón. Están uno a cero. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Neymar. Messi. Vuelve a ganarla. Se la saca de encima. Rodri. La saca fuerte allá arriba. ¡Qué bien se escapó! Va con todo hacia adelante. ¡Cabecea puede ser! Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena pelota le pusieron! Centro al área. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Se la saca de encima. Scholes. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Uno a cero el marcador. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Sille. Gran pase a través de la defensa. Fabián Ruiz. Las tira lejos de su campo. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está uno a cero y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado. Certero en los pases. Está justificando este uno a cero parcial. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. ¡Ay! 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 Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. París Saint-Germain puede optar por dos caminos, o salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento, o aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa, pero a veces no queda otra. ¡Extraordinario arquero! Ronaldo aplaude al arquero reconociéndole la atajada, y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Sille! Recibe el pase en el área. Abre muy bien la defensa con este pase. Van Dijk, la tira hacia adelante. Ronaldo y el balón. Allí avanza con todo. ¡Ronaldo! ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. La saca fuerte hacia arriba. ¡Neymar! ¡Neymar! Va corriendo por el lateral izquierdo. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Se ve que el técnico le pidió a los delanteros que se queden arriba. Que no bajen a recuperar. Están replegándose para prepararse de contra y salir a lastimar. ¿No te parece, Diego? Exactamente. Cuando el rival pierda la pelota, los delanteros ya van a estar en campo contrario para atacar. Impresionante disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explota el corazón! ¡Golazo! Marca dos goles de diferencia y controla el partido. ¡Golazo! Cuando dos jugadores entienden y están en sintonía, pasa esto. La jugada fue tan sencilla como letal. Pared, remate y gol. Perfecto. El encuentro está dos a cero. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Ronaldo abre el juego por la izquierda. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Fabián Ruiz, la juega hacia arriba. Recupera la pelota. La juega profunda. La aguantará. La agarró genial. Aquí está. Se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. El balón es dominado por Ronaldo. El arquero la manda lejos. Es un pase que rompe la defensa. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Así le está marcando la infracción. Neymar es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Busquets. Ronaldo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Neymar. Paran. La juega profunda. Está habilitado. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. La juega bien hacia adelante. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. No. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Sigue avanzando. París Saint Germain. Se salva por poquito. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. Ronaldo y el balón. Intenta un pase al vacío. Avanza muy descendido. Mano a mano tira el gol. Lo aguantará. Qué impacto. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Estamos empachados de goles. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. Qué se puede decir, no? Impresionante. El partido está 3 a 0 ahora. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Mbappé. Abre la defensa con un pase entre líneas. Messi. Gran pase a través de la defensa. No le puede quitar el balón. Y le comete falta. Agregaron solo dos minutos más. Busquets. Van Dijk. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido.